Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le agradezco muchísimo ya a la precandidata por el distrito de Jalapa Urbano, es Elizabeth Morales García. Muchas gracias, precandidata, que nos contesta usted para el público de Uninoticias. ¿Cómo está? Hola, Rancés, te saludo a ti y a todo el auditorio. Muy bien, muy contenta. Fíjate que siendo muy estrictos ahora con los estatutos y con la nueva ley de partidos, te puedo decir que sigo siendo aspirante y que he metido mis documentos para ser precandidata. O sea, tenemos que esperar a que los tiempos se den para que de acuerdo a los registros que haya, entonces ya se pueda dar la constancia de precandidatura. Pero aquí estoy a las órdenes, a fin de cuentas, hoy seguiré siempre, Elizabeth, estoy contenta. Vengo por la mañana a entregar mi documentación justamente en este sentido y creo, Rancés, que es un muy buen momento para que todos trabajemos juntos y juntas con nuestra ciudad, la ciudad capital de todos los veracruzanos. ¿A quién vas a unir en esta campaña que probablemente todavía hay que esperar los tiempos? ¿Unirás a todos los actores, a todos los actores políticos? ¿Reunirás a Reynaldo Escobar, por ejemplo? A todos, a todos. Creo que lo decía hace un momentito y me entrevistaba, y ahorita que tú lo haces, es un momento en que cada quien, sin importar colores, sin importar circunstancias, sin importar condiciones, todos debemos y tenemos que trabajar por nuestra ciudad. Cada quien lo podemos hacer de muy diferentes maneras, pero si todos nos concentramos en dar nuestro mejor esfuerzo por servir a Jalapa, las cosas nos salen bien. En ese sentido, yo quisiera convocar a todos y a todas. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, a que sumemos, a que hagamos cosas buenas, a que ahora que vienen las pre-campañas y las campañas sean positivas, sean propositivas, que sean de trabajo, a que busquemos a todos y a todas. En mí encontrarán lo que siempre ha habido. Una mujer que tiene dos objetivos, hacer las cosas bien y hacerlas para servir a los demás. Y en esos dos objetivos, pues todos los que podamos sumar para que le vaya bien a Jalapa, yo estoy dispuesta a decir, cuenten conmigo. Elizabeth Morales, ¿qué te hizo reflexionar para contender, para buscar la candidatura por Jalapa Urbano? ¿Qué te hizo reflexionar dejar el PRI y ahora estar en este paso tan importante? Fíjate que estoy convencida de que lo que yo quiero hacer en la vida es lo que vengo haciendo desde hace muchos años. Tratar de ayudar, tratar de servir, tratar de construir, tratar de sumar, tratar de que a Jalapa le vaya bien. A Jalapa le hace falta inversión, le hace falta más recursos, más inversión que le permita hacer más obra en las colonias, que le permita hacer más obras de infraestructura grandes, que merece esta gran ciudad capital. Hay que continuar con este trabajo y yo ya fui diputada federal en una ocasión. Sé cómo se gestionan los recursos, cómo se puede hacer para que vengan recursos que le permitan a quienes hoy tienen la responsabilidad de hacer las obras, que puedan contar con ellos. Creo que con la experiencia que tuve como diputada federal y después la que tuve como presidenta municipal, creo que pudiera en esta segunda ocasión, si la gente así lo decide y los momentos llegan, pues servir para que finalmente podamos seguir construyendo una mejor ciudad. Oye, Elizabeth, no es mucho desgaste. Acabas de ser, bueno, la presidenta del PRI, estuviste haciendo recorridos, ya fuiste alcaldesa de Jalapa, ya fuiste diputada federal y nuevamente vas por ese cargo. ¿No es un desgaste emocional para ti? Bueno, quiero decirte que ha sido mucho trabajo estos 15 años últimos de mi vida. Han sido muy intensos. Sí. Muy intensos, pero no son solamente en el ámbito del servicio público. No, vengo desde que comencé con los programas de a quién corresponde, están a estar solo. ¿Cómo no? He emprendido cada vez, es como dar un pasito más y podemos ayudarnos un poco más, o como si se puede, pues le dejamos ganas y si la gente nos apoya, pues ahora le vamos hacia adelante. Y pues mira, Ramsés, yo creo que mientras estemos aquí, lo que nos toca hacer es siempre ver cómo podemos sumar. No es fácil, quiero decirte que no es fácil, que además, pues cuando yo entro en el ámbito de la política, desde afuera se ve con unos ojos y desde adentro tiene sus complejidades. En mi posición de mujer también tiene ahí otro ingrediente que lo hace un poco tenso, por decirlo de alguna manera. No es sencillo, debo confesarlo, es algo de lo que una servidora casi no habla, pero ahorita que me lo preguntas en el tema del desgaste, sí, no es sencillo. Pero bueno, mira, yo lo que me propongo es, y le quiero proponer a la gente, escucharla primero, escuchar, ver qué es lo que piensan, qué debe de hacer, porque yo me siento, porque así he sido una simple ciudadana, que he venido de la sociedad civil, que he entendido a la sociedad civil, y que de momento la gente dice, pero a ver, Elizabeth, es que se van y es que luego ya no nos escuchan. Escuchar primero, no perdernos de lo que la gente dice que se tiene que hacer en la ciudad, haga quien lo haga, le toque a quien lo toque, escuchar, de ahí dialogar, que podamos juntos hacer propuestas, que podamos juntos ver cuáles puedan ser las soluciones, que ahora de este lado, pues una servidora le entiende bien, dado las oportunidades que ya me han dado. Y a partir de ahí, trabajar, trabajar y trabajar. Si la gente lo cree conveniente, pues yo estoy a la mejor disposición de sumar. Yo estoy a las órdenes, y es lo que he hecho esta mañana, decirle, conmigo cuentan y espero poder contar con todos y con todas. Pues Elizabeth, el camino es largo hasta el 7 de junio, aquí estaremos pendientes en estos micrófonos de Uninoticias, a ver hasta dónde llega Elizabeth Morales García, y estaremos cuestionándote y estaremos preguntándote en este transcurso. Elizabeth, muchas felicidades y feliz año, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, feliz año para todas y todas, y para ti y tu familia, Ramírez. Muchas gracias a Elizabeth Morales García, antes presidenta del PRI, renunció hace un par de días, y ahora, como lo están manejando los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, hace algunas horas, ya se inscribió para ser precandidata, y ya el tiempo, el tiempo dirá hacia dónde llegue Elizabeth Morales García. Gracias. 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 Gracias.